Música Hasta la ciudad satélite asistió al alcalde de Maipú, Cristian Vitori, para inaugurar un nuevo módulo de seguridad ciudadana, con el objetivo de aumentar la prevención en el barrio y la coordinación entre los cuadrantes del sector. Esta iniciativa, impulsada por la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana, DIPRESEC, surgió luego de la segunda sesión del Consejo Comunal en esta temática. También es la puesta en marcha de este nuevo módulo de prevención de seguridad ciudadana aquí en la ciudad satélite, en la ciudad satélite 2 o todo lo que es el sector nuevo ciudad satélite, también complementariamente con la instalación de un turno, digamos, de funcionarios nuevos a partir de ahora, donde vamos a tener comunicación tanto radial como telefónica para poder ayudar con todos los labores de prevención en materia de seguridad ciudadana y también para colaborar o prestar apoyo en situaciones de emergencia a la comunidad. El módulo de seguridad ciudadana va a permitir que los vecinos puedan tener una coordinación mucho más directa con nosotros y también con la policía acá del sector de ciudad satélite. La creación de estos módulos es una petición que realiza la comunidad del sector oriente de la comuna, con el que se pretende mantener la vigilancia las 24 horas del día y durante toda la semana. Este módulo de seguridad ciudadana sin duda es un aporte notable para este sector, para los barrios nuevos que se están consolidando en ciudad satélite. Con esta iniciativa el municipio continuará realizando actividades de prevención ciudadana y de esta forma entregar mayor seguridad a los vecinos de Maipú.